¿Qué es la vivienda de Trabajo de Atención Familiar? ¿Qué es la vivienda de Trabajo de Atención Familiar? ¿Qué es la vivienda de Trabajo de Atención Familiar? ¿Qué es la vivienda de Trabajo de Atención Familiar? Y bueno, se da la confirmación, como fue el caso de ahora, y allí se le informa a la familia. Y bueno, en una caída de comodato, ¿verdad?, que se va renovando, las familias pasan a vivir en estas habitaciones que son muy lindas y muy confortables. Manteniendo la discreción respecto a la familia, ¿en este caso se trata de una familia tipo, cómo está integrada? Sí, sí, es una familia tipo. En el caso, por ejemplo, de los ETAF, Equipos Territoriales de Atención Familiar, en Canso Oriano tienen convenio con INAU, o sea que también hay una parte de menores que también hay que potenciar. Familias que tienen también la oportunidad y bueno, las ganas de poder salir adelante, reconstruirse, y bueno, que el impacto va a ser muy positivo. Brevemente, por ahí ha trascendido a nivel de la prensa nacional, que estarían ajustándose los detalles para comenzar en el próximo mes con Uruguay Trabaja. ¿Han tenido a nivel departamental alguna información al respecto? Bueno, sí, hemos mantenido algunas reuniones con autoridades a nivel nacional. En realidad todavía no hay fecha específica, pero la intención es de comenzar lo más pronto posible. Lo primero va a ser, bueno, confirmar las instituciones que han manifestado interés en recibir a los usuarios del programa con tareas operativas. Una vez que tengamos también esa confirmación, porque ahora todo cambió en el marco de la pandemia, ¿verdad? De repente puede haber alguna institución, muchas son escuelas que dicen, bueno, por protocolo preferimos este año no recibirlo. O sea, primero hacer todo ese relevamiento de cuáles son las instituciones que siguen interesadas. También habilitar a que nuevas instituciones puedan, a través del link, aspirar a recibir la gente Uruguay Trabaja. Y bueno, luego se harán oportunamente los llamados públicos para las inscripciones y bueno, los posteriores sorteos. Y comenzar con este programa que es tan importante y tan potente lo que significa el desarrollo social.